El ambiente lo tiene Dubai, el ambiente lo tiene Dubai Lounge, sábados, atención que el sábado, seductivo en Dubai Lounge, open bar para las damas, entrada rápida hasta las 1 de la mañana, las botellas 95 hasta las 12, DJ Henry tiene las vidas puestas, anótalo Dubai Lounge 646-228-8987, DJ Henry el que controla Nueva York, lo controla Henry y nadie más lo controla, cuando vayas enciende el fuego en su cuerpo, que la queman por dentro, te hechiza con su...